Asambleísta Fernando Callejas defiende posición de las Juntas de Riego del país ante el inconsulto Acuerdo Ministerial 1522 del 23 de mayo del 2017, expedido por la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a los dirigentes de la Asociación Nacional de Juntas de Riego, quienes expusieron que dicho acuerdo es tremendamente lesivo al desarrollo agropecuario del país, ya que las tarifas del consumo de agua de riego suben astronómicamente en porcentajes que fructúan hasta el 7.000%, siendo así que el presidente de la Junta de Riego del Pisque de la provincia de Pichincha manifestó que por concepto de uso del agua, esta organización venía pagando un valor de 4.320 dólares anuales y al aplicar este decreto le correspondería cancelar un valor que bordea los 320.000 dólares anuales. Esta situación pone al borde de la extinción a la actividad agropecuaria del Ecuador y en consecuencia afectaría gravemente a la seguridad alimentaria de la población. Al respecto, el asambleísta Fernando Callejas Varona, integrante de la comisión, manifestó que en reuniones que había mantenido meses atrás con las juntas de riego de Tunguragua, estas reclamaban con toda justicia que a más de la desatención del gobierno a sus proyectos de infraestructura de riego, se les establecieron altas multas que afectan seriamente a su presupuesto familiar por causales como el incumplimiento de horarios de los turnos que les correspondería regar sus tierras, entre otras. Adicionalmente, advertían que la Cenagua prepara un acuerdo ministerial que determinaría una elevación significativa de las tarifas de consumo de agua de riego, por lo cual pedían la intervención urgente de las autoridades, ya que esto llevaría a un verdadero desastre del sector agropecuario nacional, razón por la cual el asambleísta Fernando Callejas se comprometió a realizar todas las gestiones tendientes a evitar que este mal ha dado acuerdo entre en vigencia. Es así que expresó su total respaldo a las juntas, exigiendo que el Ejecutivo deje inmediatamente sin efecto este lesivo acuerdo ministerial y se consensúe con la Asociación Nacional de las Juntas de Riego las tarifas que deberían entrar en vigencia acorde a su realidad económica, pensando siempre que el sector agropecuario debería ser declarado área estratégica del país, que garantice la seguridad alimentaria de sus habitantes y concomitantemente las juntas de riego sean atendidas en sus diferentes requerimientos, para lo cual se debe establecer un presupuesto que permita implementar la imprescindible infraestructura de riego que emergentemente necesitan provincias como la de Tunguragua, que tienen un alto déficit del líquido vital. Asambleísta Fernando Callejas Barona, defendiendo los sagrados intereses de Tunguragua y el Ecuador.